Oración para pedirle fusión del Espíritu Santo 25 de Enero En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús Señor de los cielos y tierra, creemos que moriste en la cruz por nuestros pecados, pero que Dios te resucitó y estás vivo para nunca más morir. El Padre te ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Yo te reconozco como mi Señor y creo y estoy seguro que todo lo que pides al Padre, Él te lo concede. Permítenos tomar ahora tu nombre santo, que está sobre todo nombre, y en tu nombre con tus méritos, pedirle al Padre que derrame abundantemente su Espíritu sobre nuestros corazones. Padre Santo, en el nombre de Jesús el Mesías, el Hijo de tus complacencias, a quien no le niegas nada. Danos tu Espíritu Santo, Él lo prometió. Danos, Padre, una nueva fusión de tu Espíritu, que transforme todo nuestro ser y nos haga criaturas nuevas en Cristo Jesús para tu gloria. Jesús, sabemos que tú estás lleno de Espíritu Santo. Abre tu corazón y llena el nuestro con tu Santo Espíritu, que nos santifique y nos transforme. Espíritu Santo, ven a cada uno de nosotros, llénanos de ti, inúndanos, bañanos, purifícanos, santifícanos y transformanos. Ven y haz de nuestro corazón un templo vivo, donde habites por siempre. Amén.